¿Qué es el campus party? Integrarnos un poco con ellos, darles a conocer un poquito más la marca y hacer algo divertido, como ha sido la acción que hemos desarrollado, simplemente para darles alojamiento, que no servidores, pero sí alojamiento para cambiar una noche de su tienda de campaña por una noche en nuestra furgoneta. Con lo cual, los alojamos una noche, cada campusero está durmiendo aquí una noche, de los que están ganando el concurso y está siendo muy divertido. Bueno, pues efectivamente, el espíritu joven, cómo se ha consolidado la evolución que está teniendo y que es un encuentro de innovación y en lo que se respira internet por todas partes, muy divertido. No sé, nos gusta muchísimo. Bueno, pues claro, que volveremos a estar aquí el año que viene, que nos encantará estar con ellos y que pensaremos en algo tan divertido como esto. No venimos a vender nada, simplemente a compartir, que creo que es lo que hay que hacer aquí todo el mundo y que eso funcione.